Yo creo que acá los puntos clave es de que Chile sigue siendo un país minero, es estable y tiene las políticas necesarias para la inversión extranjera. Es un país con las competencias, las capacidades técnicas para desarrollar el negocio delito y por qué no un valor agregado también. Y existe una buena comunión entre lo público y privado que ha existido siempre. Entonces se puede desarrollar el negocio del litio con todas las partes de todos los actores. Entonces yo creo que como el gran resumen es eso, que están las condiciones para hacer del desarrollo el negocio y el litio ser los mayores productores del mundo, volver a ser los mayores productores del mundo. Tenemos todas las condiciones para hacerlo.